Sí, buen día. Para L.U. C. y el diario de la Pampa, el señor gobernador de la provincia. Simplemente, usted hizo referencia recién, gobernador, a una obra que hoy se en concreta. La situación del aeropuerto de General Pico, por favor, ¿qué puede decirnos al respecto? Bueno, es un tema que hemos venido trabajando tanto con el ORFNA, con Fernando, también con el subpresidente, con Carlos Lugones. También hemos hablado con Daniel, y es algo que, en el marco de la disposición, de cómo la distribución de los fondos que tienen que ver con el presupuesto 2023, está en análisis. Hoy está dentro de las cuestiones de analizar. General Pico, ustedes saben bien, es un aeropuerto internacional de carga, que tiene un pequeño desprendimiento en una de las... Exactamente. En una de las terminales, así que hay que hacer una intervención. Bueno, eso es lo que hemos planificado para trabajar junto con el ORFNA, con Aeropuertos 2000, de dar solución también a General Pico. Y lo que estuvimos trabajando hace mucho tiempo, nada más que, bueno, esas cuestiones las hemos... Lo hacemos hecho pública, bienvenida a tu pregunta, pero estamos trabajando en eso para dar solución y también que para General Pico tenga la posibilidad de recibir tantos vuelos comerciales como nuevos vuelos de carga. Gracias.